Comentamos que la Policía Nacional confirmó que la ciudadana asesinada en la cooperativa Juan Montalvo, esto al noroeste de Guayaquil, registra varios antecedentes penales, en su mayoría por tenencia de droga. Tenemos la información completa. De Coco sirvió la presencia de los candados en las puertas como medida de seguridad. El asesino llegó y a través de la ventana le disparó, logrando impactar a su víctima. Por lo menos en nueve ocasiones. Vieron que la ciudadana estaba ingresando a su domicilio y por lo que procedieron también ellos a ingresar. Por eso ahí es lo que suscita el hecho de Belén. Ocurrió la tarde del martes en la cooperativa Estrella de Belén perteneciente a la Juan Montalvo en el norte de Guayaquil. La víctima fue identificada como Teresa del Carmen G, de 50 años de edad. Había ingresado minutos antes hasta ese domicilio. Cerró las puertas con los candados para sentirse en confianza. Sin embargo, dos sujetos llegaron en una moto. Uno de ellos se bajó, llamó a la puerta para asegurarse de que realmente era la persona a quien buscaba. Y cuando Teresa se asomó a la ventana, le disparó. Se coordinó con las unidades especializadas para que acudan al lugar y levanten y recaben todo tipo de información para que tomen el respectivo procedimiento. Las fuentes policiales señalan que este hecho respondería a una muerte selectiva. Situación relacionada a diversas actividades ilícitas en las que presuntamente se encontraba involucrada la hoy obsesa. Se pudo evidenciar que la ciudadana presentaba con más de cinco antecedentes penales. La mayoría de estos por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. Informó.